¿Cómo es que te pude encontrar? Algo nos une, algo nos une De esto se trata al final Nunca lo supe, nunca lo supe Te lo digo a ti, me lo digo a mí Lo podemos sentir, esto es de verdad Y voy corriendo fuerte, no sé por dónde ando Siento algo inminente, se cuela en todos lados Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando Y por mis ojos veo, aunque están cerrados Y sin decirnos nada, me tomas en tus brazos Dame un descanso, dame un abrazo Y así ya al fin, al fin, estar flotando 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 Got to bring the tripod, but it's okay Ingenuity at its finest Oh my god Over the hot tub, which is the worst part Y se que está bien, se que es normal Te di mi vida entera y aquí siempre vas a estar Puden pasar los años, tendrás siempre tu lugar Y sueño con el día en que nos volvamos a encontrar Y se que esta bien, sé que es normal Te di mi vida entera y aquí siempre vas a estar no no la vida no es lo mismo desde que no estás aquí muchas cosas de las que hacía las hacía por ti meses han pasado pero a vivir sin ti yo no me acostumbrado al cocinar recuerdos como te gustaba cada cosa y con el parque o el parque que tomaba fotos en la línea si hubiera dicho que no estaba en edad Y sé que está bien, sé que es normal Te di mi vida entera y aquí siempre vas a estar Pueden pasar los años, tendrás siempre tu lugar Y sueño con el día en que nos volvamos a encontrar Y sé que está bien, sé que es normal Te di mi vida entera y aquí siempre vas a estar Pueden pasar los años, tendrás siempre tu lugar Y sueño con el día en que nos volvamos a encontrar Y sé que está bien, sé que es normal mal de bien ¿está bien?